Buenos días, maestra. Buenos días. ¿Tú cómo te llamas? ¿Qué te importa? ¿Cómo que qué me importa? Soy tu maestra. ¿Cómo te llamas? ¿Qué te importa? Tampoco me importa. ¿Qué te vas a la dirección? Pinche mocoso en algas mías. ¿Por qué? ¿Qué te importa? No, maestra, pero... A la dirección. Está bien. ¿Alfonso Pérez? Presente. ¿Valeria Flores? Presente. ¿Qué te importa? ¿Qué te importa? ¿Hernández? ¿López? ¡Oh!